Todos pendientes ahí al aparato de partidas. Hoy es la gran jornada de la Gala Ípica de Caracas. La Copa Cruz del Ávila. Copa Internacional. Ven mis quisquillas por cuadrar. Las restantes quietas. Medio cuerpo ahí adentro ya. Entró mis quisquillas. La gran emoción de esta prueba. La Copa Cruz del Ávila. Aquí están listas las competidoras de esta prueba. Se dio la partida en la Copa Cruz del Ávila. Temporada 2011. Retraso para la número 7. Mis Betina queda en el último lugar. Y Real Arte como es costumbre. Suele quedarse en los últimos lugares. La velocidad para elegida. Y por dentro American Woman. American Woman por la parte interior. Elegida por la parte de afuera. Mientras que Mayan Lab se ubica en el cuarto lugar. En el quinto tratará de avanzar por la parte central. La llego Miss Antona con Miss Miranda. Miss Miranda corre en el cuarto. En el quinto Miss Antona. En el sexto anda la llego a Fragancia. Posteriormente trata de moverse. La llego a Nyan Me. Luego corre Margarita. Posteriormente Miss Quisqueya. Luego se mueve la llego a la número 14. La llego a Yuzara. En los últimos lugares está quedando la llego a Real Arte. Está quedándose ahora en el último lugar la número 7. La llego a Miss Betina. En plena recto puesta. Copa Cruz del Ávila. Elegida dominando. Insiste ahora American Woman por la parte interior. En 24 los primeros 400. Mavenlot corre en el tercero. Missy Miranda. La expectativa corre cuarta. La potranca Miss Antona corre en el quinto lugar. Desde afuera Miss Quisqueya. Trata de movilizarse con la llego a Nyan Me. Desde el fondo se acerca algo. La llego a Yuzara. El resto bastante lejos. La presión en 47. 2 por 800. Ahora de American Woman. American Woman por la parte interior. Miss Miranda está tercera. Miss Antona corre en el cuarto. Miss Antona se mueve bien por la parte interior. Tratando de acercarse a las punteras. Dominando la carrera. La llego a American Woman. La llego a Santona. Avanza por la parte de afuera. Y trata de sacar en 1.12 los 1.200 metros. Cuando van a entrar a la recta de trácte. Ve la emoción de ganar. Elegida por el centro. Por la parte interior American Woman. Y por la parte de afuera. La llego a Miss Antona. Con gran avance. Miss Antona se defiende. American Woman por la parte interior. Miss Antona presiona por la parte externa. La ya está igualando. Miss Antona. La gran potranca del 2011. Se consagra ante la desvesterana. Está dominando. La llego a Miss Antona. Domina fácil. La llego a De Santón. La extraordinaria. Miss Antona. Campeona del 2011. Le ganó Miss Antona. American Woman segunda. Miss Miranda tercera. Ana en mi cuarta. Quinta Miss Quiqueya. Sexta Real Arte. En el séptimo elegida. Octava Margarita. En el noveno Yuzara. En el décimo My Fantasy. En los últimos lugares. My Unlop. La número siete. La llego a Miss Epetina. Y Fragancia. Arribó en el último lugar.